...vergüenza, que hay un matrimonio y que nadie en esta mesa mencione que hay un matrimonio en esa mesa que está llena de ministros, vicepresidentes y demás. Dentro de toda la vergüenza que me puede suponer ver todo lo que veo, o sea, ¿con qué sentido? Imaginaos que esto ocurre en una empresa privada, imaginaos que esto ocurre con los anteriores gobiernos, ni siquiera con gobiernos socialistas. O sea, estos han llegado a un límite y el hecho es que sale el portavoz del Partido Popular y dice que va a pedir explicaciones, que como decía Graciano, no tiene ningún problema en dormir esta noche, y no le sorprende que un matrimonio esté ahí puesto. Hombre, por Dios. El matrimonio creo que es la valía. Hombre, por Dios. Por supuesto, nunca he dudado del currículum de ambos personajes. Nunca. Y siempre he pensado que deberían de ser presidente y vicepresidenta. Pero dicho esto, déjame, permitidme que tenga ciertas dudas de que un matrimonio tenga que estar en un consejo de ministros sentados en la misma mesa. Gracias, bro.